Ok, aquí vamos entrando al espacio aéreo de Miami Beach, del aeropuerto de Miami, eso hay que mantenerse debajo de 1500, nosotros estamos a 1000, estamos bien. Para interferir con la aviación de aeropuertos, de aviones comerciales, para evitar accidentes, nosotros los aviones pequeñitos nos mantenemos por aquí abajo. Ok, Key Biscayne, no sé si la ven ahí. El puente ese es el Rickenbacker, Rickenbacker Couchway, ese es el que cruza uno cuando pasa Key Biscayne. Ya está el centro de Miami, vamos a doblar así para que medio vean, pero no nos podemos acercar mucho. 6-2-0-7, you said you were looking for an approach or you just want to go to the tower? Este es el centro de Miami. Yeah, we're looking for the approach, at least on the right, 6-9-0-7. Pero nosotros nos vamos a mantener por aquí abajo. 5-9-2-0-7, roger, maintain the VFR, fly heading of 2-5-0. VFR, fly heading 2-5-0, 6-9-0-7. Este es el primer puente de Key Biscayne. Las torres aquellas que se ven allá son Miami Beach. Ok, aquí está el centro de Miami. Miami, Miami approach, 2-2-6-2-0-7 is 1,000 for 2-0-7 for another ILS, localizer, 9-9-10, Miami. 2-2-6-2-0-7, Miami departure, maintain VFR, at or below 2-0-7. Maintain VFR, at or below 2-0-7. 2-2-6-2-0-7. Number 1-4-1-5, uniform, turn right heading 3-6-0. 3-6-0, 1-4-0. Ok, este es el primer puente, el Rickenbacker Castway. Este es el que lleva aquí Biscayne, ahí está la playa Los Perros. Vamos ahí, porque se ve claro para allá. Nos tenemos que mantener a mil pies. Ok, estamos a mil pies, no hay problema. No se ve ningún tráfico por ahí. Ok, este es el puente, Miami, desde aquí donde salen los cruceros. Y la carretera que se ve allá abajo, es la 3-95. La isla esa redondita que se ve ahí al frente, es la que le llaman Star Isla, donde viven los artistas de cine. 3-6-8-3-2, turn right heading 3-6-0. Right heading 3-6-0, 6-8-3-3-2. Estamos pasando aquí, no hay ningún crucero porque todos, me imagino que se fueron. Hoy es, no, hoy es jueves, todos están afuera. Ok, Star Island, Fisher Island. Esta es la 3-95. Ok, esta que está aquí es la 3-95, la que estamos cruzando ahorita. Y la que está allá es la 1-95. Esta, aquí a la derecha, Miami Beach. Número 8-9-1-1-4, turn right heading 3-6-0. 1-1-4, 2-6-0, 1-2-3-2. Número 6-8-3-3-2, you're forward from Leyden, flooding 0-6-0, maintain 1,500 until established, clear dial S-9, right approach. Número 6-6-0, maintain 1,500 until established, clear dial S-9, right, 6-8-3-2. Miami Departure, American 1548, with you passing, 3.7 for 5,000. American 1548, Miami Departure, with her contact, proceed direct, skips, climb and maintain 1-6-0. South Beach, es la que está allá. Skips, and climb to 1-6-0, American 1548. Miami Beach, esta que está aquí. Bueno, ahorita nos vamos a dar una vueltica por ahí. American 1570, we're leaving 2.3 for 5. American 1570, Miami Departure, with her contact, climb and maintain 1-6-0. 1-6-0, American 1570. American 1570. American 15 begins,tleore, really near us. Ok, ahora si vamos a hacer una derecha, nos vamos a devolver, Nos devolvemos por toda la playa. Número 68332, conectar a Miami Tower, 118.9 under. Número 68332, conectar a Miami Tower, 11 o'clock, 2 miles north eastbound, 2000 indicated, maintain 1500. Ok, hay que subir un poquito aquí. American 1570, do not see 250 knots, proceed direct skip. Hay que estar pendiente porque por aquí vienen los aviones que están jalando las pancartas. Los que están jalando los avisos, hay que estar pendiente. Aquí vamos bien. Ok, estamos haciendo la derecha exactamente sobre la 195, que es la 195. Y ahora nos vamos hacia el sur otra vez. No viene nadie por ahí. No veo nadie por acá. Ahora sí. Vamos a ir doblando. Por acá no viene nadie. Por acá no viene nadie. No viene nadie por aquí. No viene nadie por acá. No viene nadie por ahí. No viene nadie por acá. una fiesta ahi ok vamos a mantenernos por aqui esas partes, lo que ven ahi anaranjado son para sailing, el paracaida que los haga el bote ok, ahora si nos vamos derecho hacia el sur traffic inside, 1-1-4 second bastante gente aqui en la playa através del paraca disminuyendo, la noticia. I'm in departure, good afternoon, I'm peru 2515 heavy through 1500 to 5000 on-peru 2515 heavy motars paru contact, climb maintain 7000 contact climb maintain 7000 Colámbito 25, 16, heavy. 2, 2, 6, 0, Alpha, turn right heading 360. 360, 6, 0, Alpha. South Beach, toda la esquina y por ahí es el canal. 1,500. Donde salen todos los cruceros. 1,500, 1,100, cool, thank you. American 1570, Codid, Miami Center 135.6, and please check in with your speed. We will. American 1570, have a good night. Good night. Ok, nos vamos a ir derecho ahora hasta aquí Biscayne. Es allá en toda la puntica. Vamos a pasar sobre el Faro. Estas que están aquí, las dos torres esas, creo que se llaman la Portofino Tower. La torre de Portofino. Estoy en toda la esquina de South Beach. Clear back to the class, Bravo. Clear back to the Bravo, 1903, X-ray. 6, 9, 2, 0, 7, flooding.